¡Hola a todos! Bienvenidos un día más al canal. Hoy empezamos la serie de vídeos navideños. Os hice una serie de vídeos para la vuelta al cole en su momento y la verdad es que os gustaron un montón. Me parece que los vídeos con temática os gustan un montón, así que yo estoy encantada de la vida de hacer vídeos de Navidad. Es mi época preferida del año. Y bueno, como os he dicho, hoy empezamos la serie de vídeos de Navidad. El año pasado grabé Vlogmas, pero este año me apetece muchísimo más a hacer vídeos con temática navideña, pero que no sean vlogs. Sí que vais a tener algún vlog dentro de estos vídeos, pero la mayoría van a ser vídeos de Navidad que os ayuden, que os sirvan y que os entretengan un montón. El primer vídeo de la temporada navideña 2018-2019 va a ser un vídeo de mis imprescindibles para Navidad. Os voy a enseñar unas cuantas cosas y además os voy a hacer una recopilación de pelis que yo quiero ver este año. Bueno, algunas son las típicas de que hay que ver en Navidad porque las ponen en la tele. Y otras creo que no tanto. A lo mejor soy yo, que no las conocía. Y bueno, nada, que no me enrollo nada más. No os olvidéis de suscribiros al canal para ver toda la serie de vídeos en Navidad. Espero que os guste un montón el vídeo. Y vamos a empezar. Mucha atención a la intro de Navidad. Os voy a empezar hablando de una cosa que yo hago con cada cambio de estación o de temporada, más o menos, porque como que me motiva y sé un poquito en el día en el que vivo, que es cambiarme los fondos de pantalla, tanto del ordenador como del móvil. Este es el fondo de pantalla que yo tengo en el iPhone, la pantalla de bloqueo. Y tengo este otro fondo en la pantalla desbloqueada. Después tengo este fondo en el ordenador. Son todos sacados de Pinterest. Os podéis meter en Pinterest y vais a tener un millón y medio de fondos de Navidad. Y es un imprescindible para mí esta Navidad. Lo siguiente de lo que voy a hablar, que esto lo he introducido este año, es comprar galletas navideñas. Así que el otro día fui a Tiger y me compré esta galletita de aquí, que tiene en forma de Papá Noel. Y nada, son galletas de jengibre. Me gustan un montón porque así, no sé, pues tienes otra cosa que no comes a lo largo del año. Seguro que en los supermercados o en tiendas especializadas de galletas vendan de estas típicas decoradas. Y nada, que estoy encantadísima, son súper monas. Y pues así pruebo cosas nuevas que no pruebo a lo largo del año. Otra de las cosas que llevo ya unos cuantos años que no falta en mi casa en Navidad son los calendarios de Adviento. Los tenéis de todos los precios. O sea, los tenéis desde calendarios de Adviento de belleza, que te pueden costar 150 euros, a calendarios de Adviento como este de Mercadona, que creo que vale un euro. Y bueno, que a mí, no sé, me hace ilusión levantarme por la mañana y abrir mi calendario de Adviento. Oye, será una cosa de niña de tres años, pero a mí me hace ilusión. En fin, que yo desde hace unos años hasta ahora siempre tengo calendario de Adviento en casa. Y así pues vas contando los días que te quedan para Nochebuena. Lo siguiente que os voy a enseñar es una cosa que introduje el año pasado. No sé si sabéis que soy una loca absoluta de las tazas. Muy heavy, lo mío. O sea, tengo un problema. Y otro imprescindible para mí es comprarme una taza navideña. Este año me he comprado al Renito. Es de Primar. Me ha costado 6 euros. Es súper, súper, súper bonita. Incluso es que si la quieres usar solamente de decoración, le pones unas nubecitas adentro y la puedes poner de decoración si quieres. O sea, esto me parece lo más. Todos los años me compro una taza y pues este año no iba a ser menos. Lo siguiente que os recomiendo es que os compréis algo de ropa navideña. Ya sea pijama, calcetines, un gorro de Navidad, no sé, lo que sea. Yo en mi caso me he comprado una sudadera y estoy encantada de la vida con mi sudadera. Es súper bonita. A mí me motiva mucho. A mí me motiva mucho comprarme ropa siempre. Pero si le añadimos que es de Navidad, pues ya yo feliz de Navidad. Y por último os voy a recomendar cosas de maquillaje. Yo creo que para Navidad los maquillajes que nos hacemos en Navidad son como mucho más luminosos, con mucho glitter, con mucho brillo. Muy potentes los maquillajes de Navidad. Y os recomiendo que os compréis alguna sombrita de ojos que tenga como mucho shimmer, mucho brillo, mucho glitter. En mi caso tengo dos paletas que utilizo. La primera es esta de aquí que ya os la enseñé en uno de los vídeos anteriores. Me gustó un montón porque tiene siete tonos que tienen brillitos. Además son súper navideños. Yo ya tengo mi paleta que voy a usar esta Navidad sin parar. Y luego aparte tengo una que me cogí el año pasado por lo mismo, que es esta de aquí de Bourjois. Que esta lo único que tiene es en el centro tiene la sombra de glitter. Se supone que con esta paleta la puedes usar para hacerte un maquillaje bastante potente. Y además meterle mucho brillo que yo creo que queda muy bien en los maquillajes de Navidad. Y lo último que os recomiendo que tengáis para Navidad es un labial rojo. O sea, no puede faltar un labial rojo en Navidad. Y bueno, yo en mi caso tengo el número 20 de los Super Stay de Maybelline. Tengo también este que es un tono como un poquito más oscuro y es el 05 de Maybelline. y después tengo este que me envió Mina que es el número 500 y que también es súper súper chulo. Es un rojo así como frambuesa muy chulo. Son tres rojos muy diferentes pero los tres son rojos entonces probablemente no me mueva de estos tres labiales en toda la Navidad. Y ya para terminar os quiero recomendar unas cuantas pelis y no tanto recomendar sino deciros mi lista de películas que yo voy a ver este año en Navidad. Bueno, antes de empezar a recomendaros pelis yo no tengo ni idea de cine soy de las típicas que le encantan las americanadas entonces lo que yo os recomiendo es lo que yo voy a ver y lo que a mí me gusta pero que no quiere decir que la peli sea buena que sea mala yo os digo mi lista de películas que cada uno decida las pelis que quiere ver y las que no. Vale, os voy a recomendar dos que están en el cine ahora mismo. Una es la película del Grinch que la han hecho de nuevo en dibujos animados seguro que es lo más a mí me encanta esa peli y también me gustaría ver en el cine la peli del Cascanueces y los Cuatro Reinos tengo que ir a verla sí o sí está ambientado en Navidad entonces para mí es una peli que está muy guay para ir a ver ahora en Navidad. A mí me gustaría mucho ver la peli de Cuento de Navidad que creo que ya la vi el año pasado pero no me acuerdo mucho. Otra que os quiero recomendar que yo ya la he visto la he visto antes de Navidad es la de Malas Madres 2 o sea, os vais a reír es una americanada americanada que no puede ser más y pues para pasar el ratito por las tardes en Navidad está bastante bien. Otra peli que si no me equivoco también es de dibujo es una que se llama Arthur Christmas la siguiente que os digo es típica tipiquísima pero a mí no me suena que la hayan puesto en la tele a lo mejor sí y yo no la he visto pero yo creo que no y es la de pesadilla antes de Navidad es maravillosa yo la veo todos los años y me encanta una que tampoco he visto y que no sé si me va a gustar es la de Polar Express voy a intentar verla este año y termino con otras dos pelis una de ellas americanada total también que es la de noche de fin de año también es muy entretenida y la última que os va a parecer un crimen que no la he visto pero es la de Elf no la he visto nunca y también debería de verla en algún momento y bueno pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado os haya entretenido os haya inspirado a tener vuestros propios favoritos de Navidad me podéis dejar en los comentarios cuáles son vuestros imprescindibles de Navidad y nos vemos el próximo domingo con otro nuevo vídeo navideño que yo feliz de Navidad ¡Mua! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!